Recordando aquellos tiempos de Félix Gallardo y Don Caro Quintero Se me viene a la memoria la historia de un hombre amigo muy sincero En la sierra de Chihuahua lo vieron salir cuando era muy pequeño El somador en Sonora también policía y militar de los buenos Cruzó para el otro lado y con su trabajo logró hacer dinero El gusto por las parrandas y también las armas lo reconocieron Lo apreciaba mucha gente porque con su raza siempre fue parejo El mayordomo raigosa si fue conocido allá en sus terrenos Si logras hacer billetes allá anda la envidia acechando el terreno Te compras muchos amigos que dicen ser finos fieles de respeto Pero si te ven caído se olvidan de ti y nunca te conocieron Pero para el mayordomo también hubo amigos grandes en el ruedo Una mujer fue la causa que el señor Raigosa fuera prisionero La cárcel no es para siempre y aunque pasó el tiempo volvimos a verlo Tuvo muchas amistades en el reclusorio que eran de respeto Con familiares y amigos también con Abel se encontraron de nuevo Sin preocupar la familia pues él ya sabía su tiempo se acortaba Su salud ya no era buena pero a él la muerte no lo intimidaba En San Luis Río Colorado dejó sus recuerdos sus hijos y esposa Siempre con mucho respeto lo recordaremos José Dolores Raigosa